Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi zumba, dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazo así me aprieta Tal si fuera cosa cierta, te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque Jesús hoy no está En mis locos me empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no te puedo olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazo así me aprieta Tal si fuera cosa cierta, te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te busco y no está En mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no te puedo olvidar